Con la paz de las montañas Como me enseñaste a ser Como un grito en carne viva Te amaré En secreto y en silencio Te amaré Arriesgando en lo prohibido Te amaré En lo falso y en lo cierto Con el corazón abierto Por ser algo no perfecto Te amaré Te amaré, te amaré Como no está permitido Te amaré, te amaré Como nunca se ha sabido Porque así lo he decidido Te amaré Por ponerte algún ejemplo Te diré Que aunque tengas manos frías Te amaré Con tu mala ortografía Y tu no saber perder Con defectos y manías Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Porque fuiste algo importante Te amaré Te amaré Te amaré Aunque ya no estés presente Te amaré Seguirás siendo costumbre Y te amaré Al caer Al caer de cada noche Esperaré A que seas luna llena Te amaré Aunque queden pocos restos En señal de lo que fue Seguirás cerca y muy dentro Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré A golpe de recuerdos Te amaré Te amaré Hasta el último momento Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré A pesar de todo y siempre Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré